Mundo Aduanero En este segundo capítulo nosotros tenemos un análisis sobre los desafíos que tiene la Federación Ecuatoriana de los Agentes de Aduana frente al siglo XXI, frente a lo que está ocurriendo con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en este momento y por supuesto algunos desafíos también en materia tecnológica, en materia de formación y capacitación y para eso tenemos a una invitada muy especial el día de hoy. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gustoso de estar nuevamente con ustedes en este segundo episodio del podcast Mundo Aduanero. Antes queremos comenzar con algunas novedades aduaneras que han surgido durante el anterior mes. Empezamos con una novedad por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que modificó los impedimentos para acogerse a los agentes para que uno pueda ser agente de aduana. Había un pronunciamiento del anterior subdirector de normativa de la aduana que permitía que los agentes de aduana puedan estar en operadores de comercio exterior, ya sea como socios o representantes legales. Sin embargo, una nueva circular emitida el anterior mes por la nueva subdirectora de normativa de la aduana retiró esta posibilidad y nuevamente existe la incertidumbre de conocer si los agentes de aduana pueden o no ser parte de operadores de comercio exterior. Gracias, querida Fer. De parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también tenemos algunas novedades porque una interpretación prejudicial reciente del mes de julio determinó que la valoración de mercancías introducidas al territorio comunitario provenientes de las zonas francas constituye un caso especial de valoración aduanera en aplicación de un determinado régimen o destino aduanero. En consecuencia, si no fuera posible aplicar el primer método de valoración en aduanas, que es el método principal, ni los secundarios en orden sucesivo, se aplicarían disposiciones destinadas a regular casos especiales de valoración sin perjuicio de la utilización, por supuesto, de los precios de referencia. Todo esto ustedes pueden encontrar en la interpretación prejudicial del proceso 153 IPA 2020 en la página web del Tribunal de Justicia de la ACAN. Finalizadas las notas y las novedades aduaneras, ahora queremos dar la bienvenida a una excelente entrevistada que tenemos para el día de hoy. Se trata de Katia López. Katia es presidenta de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, FEDA. Katia es vicepresidenta de la Asociación de Logística, ASOLOG. También es fundadora del WINS, que es Women in Supply Chain en Ecuador. Y también es CEO de la Agencia de Aduanas López Mena. Bienvenida, Katia. Gracias, Fer. Gracias, Gustavo. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, querida Katia. Contigo vamos a conversar ampliamente sobre la labor que viene desarrollando la FEDA. Sabemos muy bien que los agentes de aduana son trascendentales para las labores de comercio exterior en el país. Y por supuesto, tener a la representante de este gremio acá para nosotros es un honor. En ese sentido, estimada Katia, comenzamos esta conversación preguntándote cuáles son, desde tu perspectiva, los principales desafíos que enfrentan los agentes de aduana en Ecuador en la actualidad y cómo está trabajando la federación para abordar cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Los agentes de aduana somos el actor o el, se podría decir, el actor o el operador, el operador más importante dentro de una cadena de suministros. Nuestra participación tiene dos funciones. Somos auxiliares de la función pública determinada por el COPSI y somos también representantes de nuestros clientes con la finalidad de cumplir los lineamientos, las regulaciones, las leyes que dicta el gobierno del Ecuador. Nuestro rol podría decir que es una de las pocas profesiones que es inclusive multitarea, multiconocimientos, porque los agentes de aduana tenemos que tener una experiencia no solamente en la parte legal, tenemos que tener conocimientos de cosas muy técnicas del tipo de industria que servimos. Y esto va acompañado a que el comercio internacional es tan dinámico, la legislación va cambiando permanentemente, y la importancia o el estar siempre a la vanguardia, o estar siempre capacitados, estar siempre aprendiendo, es un factor que no pasa en otras profesiones. ¿Por qué? Porque el momento en que tú dejaste de leer una resolución o porque el momento en que te olvidaste de algún proceso, inclusive internacional, de la misa como de Andina o de otros organismos internacionales, pues cometes errores en el desempeño de la gestión. Por lo tanto, nuestra, aparte de todas las responsabilidades que tenemos, el rol fundamental de la federación y de los agentes de aduana y de la federación en este caso que presido, es acompañarles a nuestros asociados a que en primer lugar tengan las competencias necesarias para que nuestra labor sea un canal de ayuda, de garantizar el debido proceso, de garantizar un procedimiento y unas acciones apegadas a la ley, pero también de enfocarnos siempre en lo que está viniendo. O sea, tenemos, por ejemplo, nuevos enfoques de la Organización Mundial de Aduanas y que van atadas a nuevas tecnologías, a nuevos procedimientos, a nuevas seguridades y un factor adicional que indispensablemente, inevitablemente tenemos que actuar es ser un actor que mitigue los riesgos dentro de la cadena de suministros. Lamentablemente, el comercio internacional últimamente, o tal vez desde hace algún tiempo, no lo veíamos, creo que ahora es más evidente para todos, es uno de los canales de lavado de activos, de financiamiento de narcotráfico. Y al estar directamente involucrados en una negociación internacional o al recibir documentos que pueden traer nuestros clientes, tenemos la obligación moral, inclusive, de ser los canales de advertencia de que algo puede pasar. El comercio va creciendo de una manera impresionante, va avanzando de formas que uno no tenía previsto y mucho más después de la pandemia. En tal sentido, la federación trata de brindar todas estas herramientas asociadas, tanto en el acompañamiento de asesoramientos especializados, de capacitación especializada y sobre todo de representación, tanto nacional como internacional. El mantener una alianza transparente y que da buenas prácticas, por ejemplo, las alianzas público-privadas con el sector, con nuestras autoridades, sea el Servicio Nacional de Aduanas o cualquier otro organismo, Ministerio de la Producción o SREI, nos permite que ellos conozcan de la mano cuál es el sufrimiento, cuáles son los dolores del sector productivo. Y también hacerles entender que, como país, nosotros no llegamos a una cooperación y una colaboración entre el sector público y el sector privado, pues las condiciones del Ecuador cada vez van a verse en menos. Nuestra productividad se ve afectada y la competitividad también. Entonces, como pueden ver, nuestro rol de asesor, de acompañar a los procesos tanto de importación y exportación o de regímenes especiales, es transversal, es muy relevante y es de verdad, data de muchos años. Aquí la federación tiene 39, pero unos colegas argentinos cumplieron la semana pasada 112 años. Entonces, es todo una historia y un legado que aquí estamos siempre tratando de apoyar al sector. Y justamente como lo mencionabas, Katia, el mundo del comercio exterior en sí, esta es una materia que se extiende y va cada día cambiando y evolucionando. Y en ese punto te quiero comentar cuál es tu apreciación sobre las nuevas tecnologías, ¿no? A todos nos han golpeado. Quisiéramos saber cómo ha sido esta incursión de las tecnologías para el trabajo de los agentes de aduana. Creo que alguna vez conversábamos, ¿no?, de estas nuevas tecnologías que existen en las que uno ya puede clasificar haciendo ciertas consultas, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? Pero mencionábamos que nosotros, de alguna manera, siempre queremos tener el arancel, y sí es posible en físico, porque si no veo lo que dice el arancel, yo por ahora no le creo ni siquiera al ChatGPT. Así es, y si no te acuerdas lo que en la página que tú le marcaste con un resaltador, tampoco pasas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Mira, la federación es parte directa de la Asociación Internacional de Profesionales de Agentes de Aduana. En ese año cumplimos 55 años, en noviembre, y ASAPRA tiene un puesto con voz y voto en el grupo consultivo del sector privado de la OMA. Tuve la oportunidad de acompañarle a ASAPRA en el mes de abril a dos reuniones, tanto de la mesa del sector público-privado como del Comité Técnico Permanente. Una experiencia de verdad fabulosa, increíble. Y ahí te puedes dar cuenta cuál es el rumbo que recomienda la OMA a todas las administraciones aduaneras. El tema de tecnología es fundamental, es imprescindible. ¿Por qué? Porque tú a través de la tecnología, comparto contigo, Fer, no quiero que un sistema reemplace los conocimientos que son de muchos años de la quemada de pestañas y la experiencia que uno va teniendo en clasificar bien una carga o en saber valorar una mercadería o en saber asesorar. Creo que esos, por más de que tengamos un avance tan significativo, son cosas que sí van a dar la experiencia. Sin embargo, sí hay procesos muy, muy, que por así nos van a ayudar, nos van a quitar cargas en tiempo, sobre todo, que son los temas de trazabilidad, que son blockchains, que son sistemas que acompañan a las administraciones aduaneras para que, por ejemplo, los documentos de acompañamiento de una declaración ya tengan ese aval, para que tú tengas, que incorpores sistemas en donde ya no tengas la duda, ¿no? Ahorita de pronto todos tienes algún reservo de qué estás declarando, pero si cuentas con tecnologías que las administraciones aduanas a nivel mundial lo pueden consultar, lo pueden tener o pueden acceder en cualquier momento, pues eso va a beneficiar al comercio. La OMA el día, en el mes de noviembre, tiene la Conferencia Mundial justamente de Innovación y Tecnología en Río de Janeiro, ASAPRA va a estar justamente acompañando a este evento importante y te das cuenta ahí, cuando ellos elaboran o planifican un evento de estos, es en donde están enfocando sus mayores esfuerzos. Y es efectivamente en la parte de tecnología y aduanas verdes. Nosotros estamos igual trabajando de la línea acompañados, gracias a Dios, con un equipo fuerte especializado de ASAPRA, que nos brinda a las asociaciones locales, todo ese acompañamiento. Y como federación presentamos como recomendación en el mes de enero, no sé si recuerdas, salió el proyecto normativo que regula la actividad de la gente de aduanas, que se está, esperemos que algo en discusión. Nosotros solicitamos a la administración aduanera que, por ejemplo, los archivos dejen de ser físicos y los archivos pasen a ser digitales con canales de trazabilidad y con firmas electrónicas avanzadas. O sea, hay muchos, muchos medios tecnológicos que ahorita les van a permitir, en primer lugar, ahorrar espacios en archivos físicos, ahorrar al planeta, la parte de contaminación. Y sobre todo que la aduana tenga el control completo cuando ellos necesiten ingresar electrónicamente a una declaración y lo van a saber cómo está. Y una trazabilidad completa que van a saber si ese documento de dónde vino, de dónde se emitió. Entonces, tenemos las herramientas necesarias. Y eso creo que va a dar mucha transparencia, ahorrar tiempo y más seguridad en el comercio internacional. Así que, por nuestra parte, ya hicimos la tarea también en ese sentido. Y sobre todo, creo yo aquí que agilidad también, ¿no? Aparte del control, agilidad para los dos bandos, tanto la administración como quienes estamos en un canal como un diario con ellos. Pienso, por ejemplo, que el certificado de origen, todos ya deberían ser digitales, por ejemplo. Exactamente. Y los BL, sobre todo, también. Los conocimientos de embarque también deberíamos hablar de que sean digitales. Gusto. Gracias. Sí, evidentemente, Cátia, es muy importante lo que señalas. El comercio internacional es una de las actividades más dinámicas y, por supuesto, la utilización de nuevas tecnologías es fundamental. Si algo bueno nos trajo la pandemia, sobre todo en la comunidad andina, fue que se incentivó la utilización de estos canales digitales. En la comunidad andina salió una decisión que promovía el uso de certificados de origen digitales y demás. Y bueno, pues todo esto nos lleva también a pensar en que toda esta dinámica de la digitalización de la economía, al final del día, para ser obligatoria y para ser vinculante, tendrá necesariamente que ser reconocida en normas jurídicas que establezcan las nuevas obligaciones, tanto para la aduana como para los agentes económicos que intervienen en el mercado. Y en ese sentido, estimada Cátia, preguntarte también, no solo en el ámbito tecnológico, pero considerando el contexto actual del Ecuador en el que se ha abierto un poco más hacia el mundo, ha negociado nuevos acuerdos comerciales, si bien se mantienen las obligaciones provenientes de la Organización Mundial del Comercio y los grandes acuerdos multilaterales, los acuerdos de la OMA, las obligaciones comunitarias que tiene el marco de Alacán, es evidente que tenemos nuevos acuerdos comerciales, que tienen una base común, es cierto, pero que también generan una serie de nuevas regulaciones. Entonces, ahí preguntarte de qué manera la FEDA promueve que los agentes de aduana estén siempre actualizados y se adapten a estas nuevas regulaciones, sea de los acuerdos generales, de regulaciones específicas que vienen desde el ámbito internacional, y algo ya nos contabas, de qué manera también la FEDA promueve un cambio o una actualización de la normativa nacional para que la norma nacional sea más eficiente y sobre todo más transparente también. Bueno, nosotros como federación tenemos un plan de capacitación anual. Esa capacitación es internacional. Nuestros instructores son todos certificados por la OMA o son personas de muchísima experiencia en el país, pero especialmente tratamos de hacerlo de forma internacional. ¿Por qué? Porque al ser parte de ASAPRA, en este momento la FEDA, a nivel de ASAPRA, lidera todos los temas de capacitación. La próxima semana justamente tenemos cuatro días de OEA, Operador Económico Actualizado. La semana, el mes pasado tuvimos aduanas verdes, el mes anterior tuvimos legislación, el que viene después de OEA es tecnologías, y el momento que la mesa de capacitaciones va aprobando sus horarios, por decir, o los temas a tratar, como te digo, vamos enfocando a dónde la OMA va poniendo sus recursos. Y obviamente hay cosas muy locales o coyunturales, por ejemplo, el acuerdo con China. La federación fue el primer gremio que invitó a un conversatorio al exministro Daniel Legarda para justamente capacitar a nuestros asociados y estar antes que los demás un poco preparados. Entonces, tenemos esta planificación mensual, se podría decir, en las que además involucramos a nuestras asociaciones miembros, hacemos toda la gestión para que los agentes habanas participen, y no solo los agentes habanas, sino el sector como tal, inclusive invitándole a la misma administración aduanera y a otros colegas. Entonces, se puede decir esta industria o esta especialización, porque los agentes habanas somos abogados, somos ingenieros, somos economistas, somos ingenieros en comercio exterior, y vamos consolidando un montón de profesiones juntas, podría decir, esta actividad requiere de una permanente y constante capacitación. Y nuestras asociaciones inclusive lo hacen también, todas generan capacitaciones, por eso las nuestras tratamos que sean internacionales, para no cruzarnos de pronto con el instructor, sino para dar las opciones a todos los agentes aduanas, y como te digo, no solamente participan agentes aduanas, sino el sector privado también, el sector público. Ok, entonces aquí puedo comprender que las asociaciones, por ejemplo, ADA en Guayaquil, hacen una capacitación con capacitadores nacionales, mientras que FEDA se encarga de hacer capacitaciones de temas internacionales. Prácticamente, sí, por ejemplo, ADA, ADA sí le trajo también a Juan Lorenzo Castillo para aduanas verdes, pero nosotros ya teníamos planificado eso, pero la mayor parte de capacitaciones que hace ADA o AZAFA o AFADE o ANADATUL, que son nuestras asociaciones miembros, son de instructores locales, y nosotros vamos con los internacionales, que como te digo, hemos tratado de que todos sean certificados por la OMA o por otros organismos internacionales. Y aquí hago una apreciación que importante sería también poder capacitar a la administración aduanera, que sientan nuestro apoyo también ahí, ¿no? Y apoyando un poco este tema, quiero que nos puedas comentar estos últimos meses, lo difícil que ha sido en el despacho y trámite aduanero, sobre todo en la dirección distrital de Guayaquil. ¿Qué han realizado ustedes como FEDA? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Siguen existiendo retrasos injustificados por parte de la administración? ¿Qué hemos tenido conocimiento? ¿Ya son de conocimiento también en redes sociales? ¿Si nos puedes comentar su apreciación como federación? Bueno, lamentablemente estamos atravesando una época muy crítica, muy difícil, entendemos y le hemos manifestado al señor director general la semana anterior que nos recibió, que aplaudimos y nos adherimos a todos los procesos de control que la aduana haga justificadamente y que combata el comercio ilícito y el contrabando. Creo que tener una igualdad de condiciones en el sector es fundamental para que todas las empresas que hacen las cosas de manera correcta y todos los ecuatorianos tengamos unas mejores condiciones. Sin embargo, tampoco podemos, se podría decir, justificar que por este tipo de procesos que puedan encontrar, todo el resto se ve afectado. Y lamentablemente estamos pasando unas demoras de 15 días, de 3 semanas, que la principal razón es la falta de personal que tiene el SENAE. Nos han notificado que a partir de septiembre tendrán 15 personas adicionales, pero sí nos preocupa enormemente porque el costo, el enorme costo que esto está representando para el sector productivo en general, sea empresas grandes, pequeñas, pymes, emprendedores, menajes de casa, absolutamente todo el mundo, porque todos estamos en la misma cadena, se va a ver reflejado en el próximo mes, porque vamos a ver que las empresas han tenido que pagar demorajes, bodegajes y un desgaste realmente en la relación que esperamos y anhelamos que se mejore. Nos han dado ya apertura, solicitamos un canal de comunicación directo, eficiente, en donde se traten estos temas ya con mucho tiempo, nos han atendido, han estado ejecutando, pero a la final un servicio público que garantice el Estado ecuatoriano tiene que contar con los recursos suficientes, sean de personal o sean de infraestructura, para que ningún operador tenga que hacer unas filas de días para que su proceso sea atendido o porque tengamos retrasos de dos o tres semanas. Entendemos todo lo que está pasando, también estamos en una estacionalidad, porque en este mes comienzan a llegar mercaderías de épocas navideñas y hasta los mismos puertos están saturados, pero ahorita ya no es la saturación por la capacidad operativa del puerto, es porque tenemos carga que no ha salido. Entonces también sucede que llega una carga, que llega un buque y que no puede ser recibido, entonces el buque dice, qué pena, o sea, yo no le puedo esperar dos días, tres días. Y lo que hacen y que ha pasado mucho es irse al puerto más cercano, descargan en Cartagena y cuando tienen espacio, esos contenedores llegan acá, entonces, además de los problemas que tenemos en logística en general del mundo, que es conocidísimo en China, el problema que tenemos de abastecimiento, de congestión en esos puertos, pues resulta que también muchos de esas cargas, si los puertos no evacúan normalmente los contenedores o la carga que han llegado, pues también tenemos el problema de roleo, que la carga se va a Colombia o al puerto más cercano y regresa, entonces tú tienes un aproximamiento planificado a 30 días, a 40 días, pero resulta que eso te llegó a 60 y con costos que no estaban previstos. ¿Quién va a terminar pagando eso? Pues los consumidores, ¿no? Es un problema bastante complicado que, como les digo, esperamos que de verdad podamos ayudarle a la administración. Nosotros no estamos en la posición de un confrontamiento, sino de una cooperación, una colaboración y de un diálogo transparente, porque mientras más información exista, la desconfianza que tal vez la administración tenga, que hemos visto en la línea de comunicación del SENAE, cómo van informando los procesos que van encontrando, muy lamentable, como les digo, si controlan el contrabando y el comercio ilícito, pues enhorabuena, pero el resto del comercio formal no se puede ver tan afectado como lo estamos pasando. Entonces nuestra misión y nuevamente el compromiso que tenemos como FEDA es tener las mesas técnicas que sean necesarias, es dar todo el contingente que necesite. En preparación, Fer, tú decías, la federación siempre le otorga cupos ilimitados a la administración aduanera para los cursos de capacitación y en esta evacuación no va a ser diferente en el tema de aduanera. Y si tendríamos que hacer alguna específica que se dio para clasificación arancelaria con un experto o OMA, pues con todo gusto lo haremos. Y así estamos contribuyendo no solamente al gremio, sino al país en general. Porque claro, esto es un tema demasiado técnico, demasiado especializado. La aduana es un ente extremadamente técnica. Entonces lo que tú aprendes en comercio exterior no lo aprendes en dos semanas ni en un mes. Se requiere de mucha experiencia y se requiere de bastantes documentos internacionales, normas de clasificación, reglas de clasificación, normas de valor. O sea, es todo un andamiaje que a uno le cuesta muchos años irle perfeccionando. Pero como te digo, esperamos que las condiciones vayan cambiando y que nos sentemos a apoyar todos, ¿no? En lugar de más bien una confrontación, sino más bien el apoyo entre el sector público y privado. Cuando tú te vas a la OMA, es una maravilla que el secretario general de la OMA, Ian Sanders, se reúna contigo y te dé el espacio y te escuche y te diga. El sector privado es nuestro medidor, es nuestro catalizador de lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que recomendar. Y que exista esa transparencia, o sea, ese trabajo en conjunto. Y creo que una de las misiones es de esa, ¿no? Que nosotros como país ya tenemos que ir de verdad pensando un modelo de cooperación y de colaboración de todos. O sea, entre privados, público-privado, público-público, porque si vamos trabajando, seguimos trabajando entre silos, no logramos mayores cosas para el Ecuador. Excelente, excelente. Querida Katia, valoro mucho todo lo que señalas, porque evidentemente es un mensaje muy potente. El diálogo público-privado es esencial para encontrar estos equilibrios entre una adecuada protección de la seguridad, por supuesto, que es lo que todo el mundo quiere, evitar conductas ilícitas, evitar defraudaciones, pero al mismo tiempo garantizar, por supuesto, la eficiencia de un servicio público tan importante y también para cumplir compromisos internacionales como los temas de facilitación, no generar perjuicios al sector privado, dinamizar la economía, que es lo que queremos al final del día, que el comercio como un instrumento nos permita generar recursos, dinamizar la economía, generar fuentes de empleo, en fin, y coadyuve pues al desarrollo de la economía. Así que valoro mucho esta oportunidad de generar este espacio de diálogo y un poco este espacio mundo aduanero tiene también precisamente ese componente fundamental de poder estar en contacto con los actores centrales de la actividad del comercio internacional y a partir de ello poder generar pues un debate que sea constructivo, que sea propositivo y que podamos encontrar soluciones de manera conjunta, ¿no? Sí, efectivamente. Y Gus, que justo estamos aquí como la parte legal robusta de los temas aduaneros y sobre todo los tratados internacionales, lo que está sucediendo ahorita con la administración aduanera vulnera muchísimo lo que menciona el acuerdo de facilitación, ¿no? Inclusive el propio COPSI. Entonces, desde el Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero hemos elaborado una nota técnica mencionando desde el punto de vista académico los retrasos que pueden ocurrir en el comercio exterior y cómo estos afectan no solamente la normativa aduanera, sino también a las políticas económicas y de comercio exterior del país actualmente. Esto con el fin también de que la federación se sienta respaldada del Instituto y también que la administración sienta que tiene un respaldo por parte del Instituto también para que se cumpla con la normativa. Entonces, lo publicaremos inmediatamente también para sumar nuestra voz a esto que está sucediendo. Gracias. Es importante porque, como les digo, no creo que se trata de ver más del conflicto, sino de ver, de apoyar, ¿no? Y estas alianzas, no solamente en estos temas a veces álgidos que nos toca enfrentar, sino también en los otros específicos. Hace un momentito, perdón que me desvío un poquito, pero estábamos viendo las capacitaciones y, por ejemplo, bajo Comunidad Andina, la Universidad Andina Simón Bolívar es la encargada de las capacitaciones. Entonces, como federación también nos encantaría igual seguir avanzando con ustedes. Hay un tema importantísimo por comentar, si me permiten. La federación hizo un acuerdo, un convenio con la Universidad de Indoamérica para capacitar a varios colegas y el personal que trabaja con nuestros socios, con nuestros colegas, sean auxiliares de agentes de aduana o sean funcionarios que trabajan y que por alguna razón no obtuvieron su título de tercer nivel. Tal vez un semestre o una tesis que no lo pudieron hacer. Valgándonos de la experiencia que tienen muchos de ellos, 40 años, 50 años, 30. Estamos capacitando, estamos abriendo a partir de octubre. Está, se podría decir, no es curso, sino es un curso que nos está aprobando el Ministerio de Educación ya últimamente para que terminado este proceso puedan validar y obtener su título de tercer nivel. De esta manera también en los temas de apoyo como gremio, intentamos subir el nivel profesional de nuestros asociados y esto nos parece una, no solamente de nuestros asociados, sino de las personas que trabajan con nosotros, nos parece fundamental. Muy importante. Y obviamente a través de IEDA y a través de la universidad, pues los temas específicos que podamos hacerlos, pues encantados. Claro que sí, querida Katia, bienvenidos para ello. Y mira, justamente esta iniciativa de Mundo Adonero, como el podcast y otras que está desarrollando el área de Derecho, es para posicionar también la línea de investigación de Derecho Internacional Económico y en ese marco estamos diseñando una serie de programas de posgrado que esperamos poder lanzarlos el siguiente año de una especialización en Comercio Internacional y Práctica Adonera y una maestría en Regulación del Comercio y los Negocios Internacionales. Así que estamos seguros que también la Andina en breve podrá ofrecer un espacio de capacitación de cuarto nivel en el que, por supuesto, todos los miembros de FEDA serán bienvenidos. Podemos ojalá celebrar un convenio que permita y facilite la participación de los miembros del FEDA también en estos programas de posgrado y, por supuesto, la universidad siempre atenta a cubrir estos espacios y estas necesidades de capacitación de alto nivel de posgrado como una pionera, sobre todo posgrado en Derecho a nivel del Ecuador y a nivel de la región. Qué bueno. Bueno. Solo un temita, me olvidaba de comentarles, perdón. En el tema tecnológico, que es muy importante, la federación está ya, o sea, tiene ya su aplicación, su app, tanto en Android como en los que son teléfonos iPhone también, iOS. Y en esta aplicación lo que hemos querido es subir toda la normativa. Tenemos, por ejemplo, todos los boletines de la aduana, las normas de clasificación, las consultas de clasificación de la OMA. Vamos alimentando poco a poco para darle al sector en un solo, en tu manito, prácticamente toda la información relevante al comercio exterior. De acuerdo. Entonces, en septiembre estaríamos afinando ya algunos temas de tecnología, porque realmente las plataformas son bastante exigentes, pero nos hemos tomado este tiempo para garantizar que toda la información es completa. Entonces, ese fue uno de los retos del directorio de la federación al asumir esta presidencia, es justamente dar un paso muy importante en estos temas para el sector, ¿no? Y con gusto ya les pasaré la… bueno, ahorita ya lo pueden bajar, ya lo pueden probar, es la aplicación de FEDA, ya están en las dos… ¿Y se llama FEDA? FEDA, ajá. Ah, ya, es como la biblioteca donera, digamos, pero más potenciada. Claro, más potenciada. Entonces, tú tienes ahí normas de origen, tienes los acuerdos comerciales, tienes las… te digo, todos los criterios de clasificación de la OMA, los boletines de la aduana, si tenemos alguna información relevante, por ejemplo, del MAGAV, algún tema de ventanillas únicas, la información de ASAPRA, todo lo que vamos subiendo. Muy buena iniciativa, la aplaudo también. Estimada Katia, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Mundo Aduanero, hemos tenido acá a la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana y quien nos ha comentado, pues, un poco sobre los desafíos y las actividades que viene desarrollada en la Federación. A todos ustedes les agradecemos mucho también por la atención prestada en el segundo capítulo y vamos a continuación con las notas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Mi nombre es Paula Andrea Ordóñez Espinosa, miembro fundadora del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. El día de hoy abordaremos como nota técnica sobre las resoluciones anticipadas. Empecemos por entender qué son las resoluciones anticipadas. Pues bien, estas constituyen una forma de resolver de manera armoniosa las diferencias de interpretación mediante una decisión escrita, emitida por un Estado miembro al solicitante, antes de realizar una importación, estableciendo el trato que se dará a la mercancía en dicho momento. Estas consultas se pueden realizar sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, sobre el origen de las mercancías y sobre los métodos de valoración que se aplicarán a estas mercancías. Entonces, ¿cuál es el fin de estas resoluciones anticipadas? Conocer antes de la importación de las mercancías el trato que la aduana aplicará a estas. ¿Cómo es el procedimiento para solicitar una resolución anticipada? Primero, el usuario deberá presentar una solicitud de resolución anticipada dirigida al lado del director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Segundo, si esta solicitud no cumple con todos los requisitos, el solicitante deberá atender esta solicitud y complementarla misma en un periodo en un término de 15 días. Finalmente, la aduana tiene 30 días para atender dicha solicitud. Una vez que esta resolución es atendida, la misma debe publicarse en el registro oficial y en la página web de la institución. ¿Cuál es el departamento que conoce esta resolución anticipada? La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera será el departamento que tramitará y atenderá esta resolución anticipada para posterior la firma del o la directora general. Bien, ¿qué efecto tienen las resoluciones anticipadas? Tienen el carácter de vinculante para la administración aduanera con respecto al solicitante. Puede ser referente para otros trámites de importación o exportación de terceras personas distintos al solicitante siempre y cuando los hechos, antecedentes, fundamentos jurídicos o circunstancias de la referida importación deben corresponder exactamente a aquellos de los cuales se está tratando la resolución anticipada. Y finalmente, como dato importante, esta resolución anticipada corresponde a un documento de soporte de la declaración aduanera de importación o exportación siendo aplicable a nivel nacional. ¡Gracias!